Muchas compañeras diputadas, compañeros diputados. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria que hayan abrazado esta iniciativa de la bancada verde de generar por fin en Quintana Roo la actualización de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo. Sin duda, esta ley forma un pilar fundamental del sistema anticorrupción porque junto con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, la Ley de Transparencia, la Ley de Acceso a la Información Pública y hoy con esta patita que hacía falta de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo, que no se trata nada más de guardar y resguardar documentos y generar papel, que también eso a la larga seguramente la diputada Andrea también coincidirá conmigo, sino sobre todo resguardar y respaldar la información pública y que de alguna forma permite darle continuidad a todos los procesos en todos los ámbitos en el Estado de Quintana Roo. Reconozco el trabajo de la Comisión, insisto que hayan abrazado esta iniciativa de la bancada verde y ojalá todos mis compañeros diputados y diputados se sumen a la votación de este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada.